Y también aquí en la Ciudad de México se registra una fuerte tromba, un aguacero, al grado que han caído espectaculares y árboles por esta lluvia fuerte y el viento que se presenta en la capital del país. Mi compañero Arturo García tiene el reporte. ¿Dónde te encuentras, Arturo? Adelante. Gracias, muy buenas tardes, Mario. Amigos de Sergio, estamos en la colonia Doctores, en donde hace escasos minutos, y como vio en la punta, luego de los fuertes vientos que acontecieron hace algunos minutos, acompañados de fuerte lluvia, que sorprendió a los capitalinos el día de hoy, bueno, tenemos registrados varios contratiempos, sobre todo, por árboles caídos, como bien nos señalan. Quiero comentar que en este punto de la avenida Niños Cedes y Doctor Martínez del Río, un árbol de dimensiones considerables cayó encima de un vehículo estacionado. Se trata de un microbus de la ruta 79, del cual, por fortuna, no hay personas lesionadas, a pesar de lo aparatoso que ha sido precisamente este percance. Estoy observando al único cuerpo de bomberos, perdón, que el cual está elaborando precisamente para retirar este árbol, lo está seccionando, debido a que, posteriormente, de haber caído, jaló cables de energía eléctrica y también encima de la fachada de un edificio que se encuentra en la seda de enfrente. Reitero, no hay personas lesionadas en ese incidente. También tenemos el reporte de árboles caídos en la zona de Río Rín y Villa Longín, la zona de la avenida de los Insurgentes y el eje 1 Norte, también el cruce con Insurgentes Sur y Avenida Álvaro Obregón, un espectacular cayó sobre la avenida Vallejo, y también tenemos el reporte de más árboles caídos, de los cuales ya están siendo tenidos precisamente por protección civil en las diversas demarcaciones en las cuales se está registrando estos hechos. La lluvia todavía continúa, pues, aconteciendo precisamente aquí en la capital, y, por supuesto, únicamente mucha precaución al conducir, si usted nos está observando y piensa salir dentro de los siguientes minutos a las calles de la capital. Mario. Pues a extremar precauciones. Arturo, gracias por la información desde las calles de la Ciudad de México. Muy buena tarde. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.